...se no lo logró... ...y se vino... 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 En la novena estación contemplamos Jesús, Dios, 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 María, llena de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!